trámites de habilitación de negocio, la intención es agilizar y facilitar los trámites y que los usuarios se encuentren en el municipio el apoyo y el acompañamiento necesario. Qué bueno eso, va a ser ágil y rápido, y usted lo va a poder hacer en su casa, porque si es virtual lo puede hacer en su casa con la computadora, ¿no es así Sebastián? A ver, vamos a la nota y vemos a ver qué dice el Intendente. Bueno, hoy ponemos en marcha la oficina virtual para empresas, que la verdad que es el resultado de un trabajo que venimos haciendo en distintas áreas del municipio hace bastante tiempo, también en consulta con el Consejo de Ciencias Económicas, con las asociaciones de calles y el centro comercial, que van a ser los principales usuarios de este sistema, que lo que permite es que se puedan hacer todos los trámites, que son más de 30, vinculados a la habilitación de un local o de un negocio, de manera virtual, es decir, a través de Internet. Entonces, esto nos va a permitir que el trámite sea más ágil, que sea más rápido, nos va a permitir que ordenemos toda la documentación que se solicita, incluso aprovechando documentación que ya los usuarios han presentado en el municipio con anterioridad, van a poder utilizar la clave fiscal de AFIP para ingresar al sistema, con lo cual también simplifica mucho los trámites. Nos va a ordenar mejor, a partir de tener el libro de actas virtual, todo el sistema de verificación y control, de manera que vayamos avanzando en lo que José planteaba, que se reduzcan los tiempos de realización de estos trámites en el municipio y que nosotros aprovechemos más el espacio de la ventanilla de empresas que tiene el municipio para hacer el asesoramiento y acompañar a las empresas de la ciudad para que crezcan. Entonces, ese es un poco el objetivo. La oficina, a partir de hoy, ya va a estar funcionando de esta manera, es decir, que cualquiera que tenga que hacer un trámite, sea para inscribir un comercio o para anexar algún rubro, hacer un cambio de rubro o alguno de los trámites vinculados a este tema, va a poder hacerlo directamente de manera digital. ¿Qué nos permite además este sistema? Tener una comunicación también fluida con quien se inscribe, no que tenga que ir siempre al municipio o estar siguiendo los expedientes en papel, sino que vamos a tener toda la comunicación también digital. Por supuesto que va a estar el equipo del municipio esperándolos para el asesoramiento personal cuando así haga falta, pero la idea es que tengamos una herramienta que facilite y acompañe la creación y el desarrollo de empresas en la ciudad. Bueno, ahí la que estaba hablando era Andrea Balzaña, la que está encargada de este crecimiento estratégico, que le llaman para lo que es toda la parte empresarial de Santa Fe. Lo veíamos a Diego ahí también hablando, a Diego Vallejos, hace mucho que no lo veíamos, bueno, estas dos personas estaban en prensa, por eso uno los conoce y le mandamos un saludo también a Diego Vallejos. Mire, me parece que el intendente también tiene problemas con lavar la ropa, porque hoy estaba cambiado distinto, ¿vio? No es el intendente normal con su pantalón azul, la camisa azul y el saco. Estaba vestido de otra manera, es decir, ¿qué ha pasado? Y el intendente con tanta lluvia no pudo tampoco lavar como yo, está sin lavar la ropa, y entonces, bueno, tenemos que recurrir a otras prendas, no a la tradicional que uno usa, ¿vio?, cuando está haciendo el trabajo. Tengo algo para eso, no sé si ahora en el próximo bloque, ¿cómo podemos secar la ropa en días de lluvia? Ahí está. Vamos a darle unos tips muy interesantes. Después me da el tip, es buenísimo. Señora, prepárese. Y se lo vamos a pasar al intendente también, porque me parece, pero estaba bien vestido ahora, ¿eh? Así, así, me gusta que cambie el look el intendente, siempre lo mismo, yo siempre azul, así. Hay que cambiar un poco. Bueno, vamos con otra nota que es el tema de las garrafas de gas a precio diferencial. Ya se pueden conseguir en 20 puntos de venta, tras gestiones realizadas por el gobierno de la ciudad, a partir de hoy se duplican los lugares de comercialización de envases de garrafas de 10 kilos a 215 pesos en diferentes puntos de la capital de la provincia. Vamos a la nota, así saben la gente, dónde puede ir a buscar la garrafa. Como ustedes saben, el gobierno de la ciudad viene haciendo un trabajo en lo que es la extensión de gas natural. La verdad que hemos hecho ampliación en varios barrios, pero hasta que esto no se ve en toda la ciudad, hemos dedicado una política a llevarle la garrafa accesible a los lugares que más lo necesitan. Veníamos trabajando en verano con 10 lugares y a partir de un acuerdo con las empresas proveedoras hemos duplicado la cantidad porque se viene el invierno, estamos en una situación difícil y bueno, el gobierno de la ciudad, a través de una decisión del intendente José Corral, ha decidido colaborar. Estamos en ese sentido, como decía, acercando la garrafa, también hemos trabajado en lo que es la solicitud de la reducción de la tarifa eléctrica, o sea, diversas acciones que nos permite aportar a mejorar esa situación de crisis. Sabemos que no alcanza, pero bueno, es una buena medida. Y bueno, aquellos barrios que hoy no tienen gas natural, a partir de mayo van a empezar a tener servicio de venta de garrafas accesibles a 215 pesos, bueno, a través de las empresas distribuidoras en la ciudad. ¿Cuáles serían los nuevos puntos de distribución estos 10 que se han sumado a los que ya existían? Bueno, los nuevos puntos son diversos porque ahí hemos agregado lugares como Varadero Sarsotti, bueno, lugares en el norte como Cabaña Leiva, René Favaloro, bueno, hay una diversa cantidad de lugares que, bueno, acordamos con las empresas, con los coordinadores de distrito también para llevar este servicio de gas a este lugar. Bueno, hay algo que es cierto, lo que decía, que se viene el invierno y bueno, en el invierno uno consume más gas, algunos lo utilizan también para calefaccionar, el que no tiene gas natural, tiene que calefaccionar. A ver, me parece que es mucho más factible calefaccionar con gas que con luz, con la luz que está, es decir, porque vienen los aires acondicionados, viene también frío o calor, pero me parece que en realidad es mucho más caro la luz que el gas. Así que bueno, buena la intención y me parece bárbaro que haya en muchos más lugares y que se empiece a viralizar en más lugares todavía para que la gente no tenga que hacer tanto, porque a veces esa persona no tiene un medio de, a ver, para poder llevar la garrafa, un auto o algo para poder llevarla, tiene que ir y bueno, que le quede cerca, que de última hacer 3, 4, 5 cuadras y pueda llevarla tranquilamente hasta en bicicleta, a la garrafa. Bueno, hacemos el corte.